Casi 72.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas criminales están presas en El Salvador tras la aplicación del régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Ahora, una nueva norma aprobada por el Congreso permitirá que sean enjuiciados de forma colectiva en grupos de unos 900 reos. La medida, promovida por el presidente Nayib Bukele, ha generado polémica en el país. Según organismos de derechos humanos, estos procesos colectivos constituyen una violación de los derechos de la defensa. Llevar a juicio masivo nos parece a nosotros que no hay derechos humanos que se estén respetando en estos momentos. No estamos hablando que no hay derechos del debido proceso legal que se les pueda, que puedan juzgar todas las personas detenidas, se les ha violentado en estos momentos. Los juicios colectivos fueron aprobados seis meses antes de las elecciones en El Salvador, para las cuales Bukele goza de alta popularidad como resultado de su guerra contra las pandillas. Esta cuestión electoral está arrastrando también la constitucionalidad en nuestro país, o sea, está violentando. No hay derecho en estos momentos para defenderse. La población detenida no tiene derecho. Las encuestas muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoya la gestión de Bukele porque se sienten más seguros. Pero entre la ciudadanía no hay consenso sobre los juicios colectivos. La ley dice que hay que individualizarlos uno por uno. No poner el grupo porque si no, a todos los salvadores se van a ir en la misma polada. ¿Verdad? Así que no, yo creo que es un principio de locura que da, porque no es correcto. La nueva disposición también establece que los detenidos, bajo el régimen de excepción, pueden permanecer hasta 24 meses presos antes de ser llevados a juicio o liberados. Gracias. 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 Gracias.